Porque la noticia no espera, infórmese con Marco Antonio Aguileta, periodismo trascendente. Y también a los que están de vacaciones, ahorita todas las familias que están allá por Acapulco, ya que lleguen a Acapulco, pues muchas familias de todas partes de la República Mexicana y de todo el mundo están ahí, latinos y gente linda que los visita. Pues invitarlos este domingo, este sábado, perdón, que me acompañen a las 10 de la noche del Mundo Imperial. Tú sabes que este teatro es una cosa espectacular, donde tuve el privilegio. Ya has estado ahí, incluso ahí te hemos visto ya en algunos eventos. Los dos premios que doy novelas del año pasado y este año. Y bueno, siempre les decía yo a mi manager, le decía yo a Héctor, tengo ganas de hacer un show aquí, está bien bonito, está muy padre, está muy cómodo el teatro. Se antoja. El público puede vernos de todos lados bien. Se antoja el Foro del Mundo Imperial para un espectáculo. Así es, así que ya se me concedió ese deseo. Sí. Este sábado voy a estar ahí con todo mi equipo de trabajo, con mi show espectacular, con mis bailarines, con mi música en vivo, con un show muy lindo que hemos preparado este año. A donde yo llevo mi tercer auditorio, el 11 de septiembre me presento en el auditorio por tercera vez. Y estoy muy contenta, muy contenta por este recibimiento tan lindo que me ha dado el público. Así que, pues realmente mi molestia es esa, invitar a toda la gente, a todas las familias de ahí de Acapulco que me vayan a ver este sábado a las 10 de la noche en el Mundo Imperial con este show espectacular. No, no, no es molestia, Yuri, al contrario, gracias por hacer esta convocatoria a toda la audiencia de Radio Fórmula y Telefórmula, que tú también conoces muy bien, en la Ciudad de México prácticamente también es tu casa. Frecuentemente estás ahí con, pues, distinguidos conductores de Radio Fórmula. Preguntarte, Yuri, yo siempre lo he dicho, uno de los espectáculos, de los tres espectáculos de primer nivel de México es el de Yuri durante muchos años. Siempre te has preocupado por tener una gran secuencia en tus números, por supuesto, en el vestuario, etcétera. ¿Qué más vamos a encontrar en este espectáculo de este sábado en el Foro del Mundo Imperial? Pues mira, ahora sí que tengo 26 discos de larga duración. Sí. Con grandes éxitos, gracias al público, gracias a Dios, gracias al apoyo de ustedes, la gente de la radio. Por lo tanto, digo que el show consiste y la, vamos a decirle, la estina de hostal del show son exércitos. Definitivamente son los éxitos que la gente quiere escuchar de hoy, que son mis éxitos ochenteros, mis éxitos de los noventas, mis éxitos actuales, obviamente con una gran producción, con mis bailarines, con piratería, con cambio de vestuario. Metemos, obviamente, llevamos también, gracias a la tecnología, que ahora los artistas tenemos que modernizarnos o morir. Así es. Sí. Y otras cosas muy interesantes, que son los openings de cada canción, vamos a meter a la gente en diferentes películas, a través de esas pantallas, a través de un video que yo les voy a pasar a la gente. Así que está muy padre el show, está muy divertido, está muy entretenido y sobre todo que van a escuchar las canciones de éxito de toda la vida. Sí, uno de los puntos importantes, principales, atractivos, es que, por supuesto, tú eres una de las artistas mexicanas más reconocidas a nivel nacional e internacional. Y es por eso que vale la pena valorar el hecho de que vengas al puerto de Acapulco a presentarte, porque este es un evento de primer nivel en una ciudad, así lo veo, y lo vemos los que aquí vivimos de primer nivel, como lo es el puerto de Acapulco. Es decir, ya no hay que trasladarse hasta la Ciudad de México para ver conciertos de esta magnitud, Yuri. Exactamente, porque fíjate que a veces los artistas tenemos ese problema, que en el Auditorio de México podemos montar cualquier cantidad de shows y cosas espectaculares y todo, porque es como tipo teatro. Pero en Acapulco pues no había realmente un lugar de este tipo, había otros lugares, muy bonitos también, pero los artistas necesitábamos, y el público también necesitaba este tipo de lugares. Está muy acogedor, que tiene su estacionamiento, tiene seguridad, pero es verde, de cualquier parte. Sí. Claro. Así es. Así es. Yo los felicito, y que la gente de Acapulco atravese, ya que están de vacaciones. Claro. A ver, no es relax, ¿verdad? Que los chavos están, no en la escuela, porque es un show muy familiar, tanto de mi más viejito hasta el más jovencito, pueden ir a ver mi show. Está muy bonito y sobre todo tiene cosas virtuales, muy padre. Desde el pequeño panda hasta las más recientes, Yuri. Ah, eso me dice yo, el pequeño panda va de ley. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Bien, Yuri, bueno, y lo importante, como tú bien lo dices, bueno, para antes, antes se tenía que ir hasta la Ciudad de México a ver este tipo de espectáculos. Ahora, prácticamente, por el mismo costo, que es muy económico, porque además el Foro del Mundo Imperial, pues ha abierto sus puertas a todo tipo de eventos. Pues el costo, pues vale la pena, es un costo similar, o en muchas ocasiones lo hemos visto hasta más económico que en la misma capital. Y además todos los gastos que esto conlleva, así es que por eso vale la pena aprovechar tu estancia aquí en el puerto de Acapulco para este espectáculo. ¿Te gusta Acapulco, Yuri? Claro que me gusta Acapulco, sí. Lo que pasa es que siempre voy a trabajar y me da mucho coraje. Pues, ajá. La bahía es tan espectacular que a veces no me puedo quedar porque al otro día tengo otro concierto, pero de vez en cuando sí me ven mis escapadas. Tengo amigos que tienen casa allá y me nos invitan y la verdad Acapulco, pues es padrísimo. Acapulco tiene todo, 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 su comida, su gente, los lugares, la diversión, la playa, los hoteles, son maravillosos. Pues, definitivamente, y la gente de Guerrero es cariñoso, son muy similares a los veracruzanos. Yo me identifico mucho con los acapulcones porque son gritones, salablados, pues, este, que el pescadito y son muy igualitos a los mis veracruzanos, la verdad. Bien, entonces te vas a sentir como en casa aquí en el puerto de Acapulco este fin de semana donde la gente, como tú bien dices, además de los que aquí vivimos, muchos visitantes se encuentran aquí, saben de la presencia de Yuri y estamos seguros que vas a tener un lleno espectacular. Yuri, el mejor de los éxitos para esta presentación y el resto de tu gira. Qué lindo, les agradezco mucho a ustedes, gracias por este espacio dentro de esta radio tan importante, gracias a todos ustedes, que Dios los bendiga y a todo el público de Guerrero. Les quiero mucho a la gente de Acapulco, por favor vayan, de verdad aprovechen esta oportunidad y no nada más mi show, cualquier show que lleguen a Acapulco, aprovechenlo porque este lugar es maravilloso y la verdad de muy buen gusto y muy acogedor y sobre todo para toda la familia. Así que que Dios los bendiga, gracias, los espero este sábado, o sea, pasado mañana, a las 10 de la noche en el Mundo Imperial, de un super show padrísimo que yo sé que se la van a pasar muy bien. Bien, Yuri, Yuri, en concierto este sábado 10 de la noche, Foro del Mundo Imperial, nos quedamos con esta gran convocatoria para que usted asista, los boletos por supuesto que ya están a la venta y nos quedamos también con este mensaje, yo creo muy positivo el decir que se apoyen todos los espectáculos que se generen aquí en este lugar, en el puerto de Acapulco, porque esto detona, por supuesto, más eventos de primer nivel y una derrama económica importante, así es que vale la pena apoyar todos los eventos, así como lo mencionó Yuri. Yuri, gracias por estar con nosotros y felicidades. Igualmente, gracias, Yuri, este sábado en el Foro del Mundo Imperial, 10 de la noche, sábado 25 de julio. Usted está bien informado, periodismo trascendente, infórmese con Marco Antonio Aguileta, Grupo Fórmula Guerrero, Radio, Televisión, Internet.